Hola amiguitos, mi nombre es Katherine y trabajo para la Biblioteca Pública del Condado de Cobb. Hoy le tenemos un libro en español para continuar celebrando la herencia hispana aquí en la biblioteca. Este se llama Viento Vientito y está escrita por Jorge Tetlalueta e ilustrado por Felipe Ugaldi Alcantara. Este libro también tiene una versión en inglés y una versión en el lenguaje azteca Nahuatl. Entonces vamos a ver el libro y a ver qué está pasando con el viento. Mi nombre es Viento pero todos me conocen como Vientito. ¿Ustedes pueden ver al viento? No, pero sí se puede sentir, ¿verdad? Y se puede ver que el viento se lleva las flores. Nazco por todos los lados y voy a todos lados de nuestra madre tierra. Soy viento, vientito, colobri. Vientito, colobri, veloz. Vientito, colobri, contento. Zoom, zoom, zoom. Qué colobri bien bonito. Me escucha por un lado y por el otro, pero ya yo no estoy ahí, ni aquí, ni ahí. Yo viento, vientito, estoy por todos lados. Zoom llego. Zoom, me quedo. Zoom, me voy. No puedes verme. No puedes tocarme, pero puedes sentirme. Sí hemos tenido mucho viento por las lluvias que hemos tenido, ¿verdad? Y sí se puede sentir el viento. A mí viento, vientito, algunos me llaman norte, aire, brisa, ventaron. También hay quienes me llaman huracán, tornado. Esto se ve como un huracán, como un tornado. A mí me gusta más que me llamen viento, vientito. Puedo ser lento, fuerte y veloz. Zoom, zoom, zoom. Soy quetzalcoatl. Viento, vientito. Un río viento, vientito. Esta es una serpiente emplumada. El dios azteca del viento y del aire. Zoom, zoom, zoom. Va mi canción por vallas y montañas. Zoom, zoom, zoom. Por pueblos y ciudades. Zoom 2 Zoom me cerco. Zoom me enredo. Zoom me alejo. Yo soy viento, vientito. El que va y viene, soy yo, vientito, vientito. El que sube y baja, frío, caliente, juguetón. Yo viento, vientito, soy fuerte. Nadie puede detenerme, nadie puede verme, nadie puede tocarme. Soy viento, vientito, que gira, que sube, que baja, que va y viene. Aquí estoy, no, ya no estoy. Me voy bailando, me voy cantando, zoom, zoom, zoom. Yo viento, vientito, soy la vida que pasa silbando, zoom, zoom, zoom. Yo viento, vientito, soy la vida que pasa cantando, zoom, zoom, zoom. Wow. Y al final está el mismo cuento, pero en nahuatl. Wow, qué libro tan, tan bonito sobre el viento. Y sí, el viento tiene muchas formas. Bueno, ya ese es el final del libro, pero para la próxima tenemos un libro más en español. Entonces, nos veremos para este, para próxima semana. Adiós, amigos.